No me mola nada levantarme a las 7 de la mañana cada día. Cuando me voy a dormir, sigo oyendo el ruido de las cajas. Estoy hasta el coño. Los viernes cuando salgo, no duermo. Y claro, si al día siguiente tengo que trabajar, pues me subo en la caja. A mi madre la adoro. Es una artista de los pies en la cabeza. A ella le hubiera gustado ser cantante y yo estoy segura de que lo hubiera hecho muy, muy bien. Mi padre es estupendo, pero está pasando un mal momento. Yo lo que quiero es ser actriz. Y pienso conseguirlo. Qué me encanta. Y yo lo que necesitaba. En la tabla de la tabla que les da meses, para ir a la tabla, adorando para aprienti y büyük cosas. Hay que lo chico y hacemos una tabla. Yo lo que quiero es decirlo. Pero no me voy a hacer un huevo de agua en la tabla. Yo me voy a pegar un huevo de agua y lo que ya se me quedan. Pero comokeno, un huevo de agua y me voy a decirlo. Y me voy a poner un huevo de agua y me voy a hacer un huevo. Gracias por ver el video.